Entre el ti y el green hay un montón de historias, anécdotas y datos por conocer. Llega la timba, el podcast creado por fanáticos para fanáticos del golf, que cuenta los entretelones de esta pasión incomprensible. Raúl Muñoz Rama y Cristóbal Alarcón te acompañan y muestran lo más curioso y entretenido del golf. Es presentado por Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Comprometido con la grandeza. Kaufman, representante oficial de Mercedes-Benz en Chile, te invita a conocer su nuevo portafolio de vehículos 2024 en sus 33 sucursales a lo largo de todo el país. Más lujo, seguridad y tecnología que nunca. Mercedes-Benz, the best or nothing. Y ahora te invitamos a disfrutar de un nuevo capítulo de la timba. ¿Qué tal amiga y amigo que están oyendo la timba? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Se vale decir segunda vuelta con dos grandes invitados, querido Cristóbal Alarcón. Y siempre recordar que estamos con el apoyo de la Federación Chilena de Golf, Fundación Joaquín Nieman y Elite Junior Tour. ¿Cómo te va? Excelente, motivado. Oye, ya estamos terminando esta segunda vuelta. Hoy o 15 venimos de Verdi. Fantástica vuelta, buena temporada. Sí, sí, sí. Oye, hoy o 15. El partner más difícil de una de las canchas que vamos a hablar el día de hoy por una razón muy especial y por un evento muy, pero muy especial que nuevamente se va a tomar las canchas de nuestro país. Estamos con dos grandes invitados. Rama, por favor, cuéntale a la gente que está escuchando quiénes son. Sí, estamos con Alejandro Perich, director de Astara Chile Classic, presentado por Scotiabank. Y estamos con Lucas Perich, CEO de Astara Chile Classic, digo, presentado por Scotiabank. Bienvenidos a la timba, señores. Gracias por estar acá con un aplauso característico, como lo hacemos siempre. Bienvenidos. ¿Cómo están, Alejandro? ¿Cómo están, Lucas? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que hemos pasado de oyentes de los hoyos anteriores ahora a invitados, así que muy contentos de estar acá y los felicitamos porque yo creo que el golf como deporte necesita bastante discusión y ustedes están aportando significativamente a eso. Así que es muy bueno y ojalá que haya muchos hoyos más. Yo sé que la cancha es acá a los 18, pero hay canchas de 36 por lo menos. Sin duda. Vamos a hacer esta ronda. Sin duda que vamos a hacer esta ronda. Muchas gracias por la invitación. Felices, como dijo Alejandro, de estar acá y poder hablar un poquito más de nuestro evento, lo que es el Conferry Tour y este trabajo de desarrollo del Golf Nacional en Chile. Oye, no, felices nosotros. Un lujo realmente poder tenerlos entre el 4 y el 10 de marzo, ¿cierto? Queda poquito. Sí, queda muy poco. De estar a Chile Classic presentado por Scott Chaban entonces en el Country Club, nuevamente, que el año pasado también ya se hizo, que con muchísima gente como público. Cuéntanos un poco, a mí me gustaría saber cómo comenzó todo esto, esta relación con PJ Tour, esta relación con Conferry Tour, para poder traer este torneo a Chile, que sabemos que se dejó de hacer por un tiempo, pero se retomó. Bueno, efectivamente. Muy felices ya. Vamos por la sexta versión del evento. Partimos entre los años 2012 y 2015. Alejandro, tú fuiste más partícipe que yo en ese entonces, así que te doy la palabra para que cuentes de la historia. Sí, bueno, la verdad que el Tour ha cambiado varias veces de nombre. Nosotros partimos en el 2012, cuando se llamaba Nation Way Tour. Ah, perfecto. Después pasó a ser Web.com Tour y ahora, desde hace ya varios años, es Conferry Tour. El origen de esto fue que el PJ Tour realmente quiso salir de Estados Unidos y obviamente se dio cuenta de que el golf sudamericano, especialmente, estaba teniendo bastante auge y quisieron dar el primer paso, digamos, a, yo digo, un poco en broma, a colonizar golfísticamente Sudamérica. ¿Ya? Y ellos recurrieron originalmente a la Federación Tour de Golf para que hiciera el torneo y nosotros trabajamos originalmente con la Federación, asesorándolos en esta posibilidad de traer el torneo a Chile. Bueno, y como ustedes saben, digamos, las federaciones en general se rigen por sus propias normas, son fundamentalmente organismos amateurs, sin fines de lucro, entonces tampoco pueden involucrarse por sus propios estatutos, digamos, en organizar eventos profesionales de esta envergadura. Y finalmente, por distintas razones, la Federación Chilena de Golf decidió no tomar el torneo. Y como nosotros habíamos estado trabajando con ello, habíamos conocido de qué se trataba, por la experiencia que nosotros traíamos fundamentalmente de otros deportes, nos dimos cuenta que este era un evento increíble, era un evento extraordinario, porque fundamentalmente, a diferencia de otros torneos, tenía una asegurada, una gran cobertura mediática mundial, ¿ya? Porque ustedes saben que PGA Tour es tal vez la única organización internacional que tiene medios de comunicación propios, ¿ya? Entonces, nos dimos cuenta, digamos, de que a través de este torneo podíamos llegar a 180 países, 200 países casi, y a un segmento, ¿cierto? Muy interesante, porque hoy día hay cadenas de televisión internacionales, pero la persona que se suscribe a Golf Channel es un golpista. O sea, la persona que se suscribe a ESPN, por muchos millones de seguidores que tenga, no necesariamente es golpista. Puede ser futbolista, basquetbolista, cualquier reporte. Entonces, era muy fácil llegar a ese nivel, y nos dimos cuenta, digamos, de que podríamos tener una muy buena opción de conseguir los recursos que se requerían a través de los organismos de turismo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos acercamos en ese momento al gobierno, y le mostramos el proyecto, y el gobierno se interesó porque había muchos minutos de televisión para proporcionar el país, sin hablar de golf, ¿ya? Entonces, eso nos permitió cerrar un acuerdo con el PGA por los primeros cuatro años, y tuvimos bastante apoyo, fundamentalmente, como dije recién, del turismo, no del deporte. ¡Qué bien! Y eso nos permitió hacer el torneo, traerlo a Chile, y claro, cuando uno ve hoy día en perspectiva, nos pasaban muchas cosas, o sea, pedíamos reuniones con autoridades, y las autoridades nos decían, oye, no, no los podemos recibir, porque nosotros hemos investigado y no hemos dado cuenta con la opinión de los golpistas chilenos, que son amigos nuestros, de que traer un torneo de esta envergadura a Chile es imposible. Y esa cosa nos animaba más, cada vez que nos decían imposible, nosotros decíamos, no, ¿cómo es imposible? Lo vamos a hacer posible. Y felizmente se hizo, y pudimos hacerlo en un primer periodo de cuatro años, y bueno, muchas veces las autoridades cambian y tienen opiniones distintas. Y evidentemente no pudimos seguir haciéndolo, porque ese apoyo que teníamos inicialmente fue disminuyendo, a tal punto que era económicamente inviable hacer el evento. Y bueno, coincidió con que terminábamos el primer periodo de cuatro años de contrato, y nosotros decidimos no renovarlo, y siempre con la intención de traerlo de vuelta. Y en ese sentido, entre el 2012 y el 2015 hubo un cambio muy significativo en el desarrollo del golf en Chile, empezaron a aparecer golpistas con muy buena proyección, lo que siempre es importante en cualquier deporte, tener figuras. Por supuesto. Y bueno, de hecho, yo todavía uso esto hoy día, cuando hacemos reuniones por redes sociales e internacionales, online, digamos, tengo una foto mía de la versión 2013 del torneo, donde aparece como voluntario Joaquín Mímal. Imagínate. ¿Ya? Un pibe. Mira a dónde llegamos, digamos. Bueno, y evidentemente el año 2015, nosotros le dimos una invitación a Mito Pereira para que jugara el torneo. Fue su debut en el Conferritur. Fue su debut en el Conferritur. Y mira a dónde llegó. Y ahí siguió. Sí, claro. Efectivamente. Oye, qué interesante la historia. Uno que juega golf hace poco, pero que sigue el golf hace mucho, no se imagina quizás tanto la repercusión que haber tenido en esos años, que el golf no es como ahora, que mucha gente más está jugando y mucha gente también está siguiendo los torneos de distintos lugares del mundo. En ese 2013, Kevin Kirchner, un jugador que ha ganado cuatro veces en el Tour, ha quedado dentro del Top 10 en Majors, ganó ese torneo y me imagino que también fue muy importante como para su carrera. Lo mismo con Ben Coles, que ahora el año pasado obtuvo su tarjeta para el PGA Tour y ya está jugando en el Tour. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene este torneo para las promesas del golf y para los jugadores que están como en esta etapa de pasar del Conferritur al PGA Tour y que vienen a buscar puntos valiosos? O sea, entrega muchos puntos y aparte una bolsa interesantísima. Efectivamente, es la bolsa más importante de la historia del deporte chileno, el millón de dólares que repartimos, pero va más allá, le permite a los jugadores cumplir su sueño final, que es alcanzar el PGA Tour. Este es el paso previo, donde juegan los 250 jugadores aproximados que vienen justo abajo de los 250 aproximados que están jugando el PGA Tour. Por ende, ganar nuestro torneo prácticamente te clasifica automáticamente al PGA Tour, además de sumar importante puntaje para el ranking mundial. Este año que tenemos los Juegos Olímpicos también. Entonces, jugadores que ganan acá quedan muy bien posicionados, dependiendo de su nación, pero para poder representar a su país en los Juegos Olímpicos. De todas maneras, oye, y cuéntame un poco, ¿cómo fue el año pasado? ¿Cómo lo vieron ustedes el año pasado? Tenían un montón de, aparte de tener un montón de gente que llegó, había un VIP, había un lugar donde poder beber algo, comer algo también. ¿Cómo fue para ustedes el balance que hacen ya un año casi y a casi una semana de que esto comience de nuevo? Súper positivo. La verdad, como dijo Alejandro, el 2015 fue la cuarta versión y ahí tuvimos ocho años donde no hicimos el evento. Por ende, en lo personal, fue algo muy positivo y básicamente una promesa que nos hicimos que con mucha disciplina y determinación pudimos cumplir. El año pasado, siempre hablamos de que hay dos eventos. El evento que se ve desde afuera y el evento que se ve desde adentro. El interno. El interno. Son dos eventos completamente distintos. Desde afuera muy bien, desde adentro también muy bien, pero siempre muy autocríticos y con hartas cosas que mejorar. Así que, ansiosos del evento de la próxima semana y de los que vienen a futuro porque hay un contrato firmado hasta 2026. En ese sentido, bueno, primero detengámonos en lo que viene pronto que es este torneo. ¿Cómo seleccionan el campo, la cancha que se va a utilizar y por qué el country este año? Mira, la verdad que son varias. No es solamente la cancha de golf. Acá en la interna uno habla de estacionamientos, una capacidad para alimentar a 600 personas aproximadamente, ubicación dentro de la ciudad, por supuesto, hoteles cerca, no tan lejos del aeropuerto. Entonces, la verdad que son muchas las variables que influyen en una decisión como esta y que no la tomamos solo nosotros. Viene también el agrónomo del PGA Tour a revisar canchas. Entonces, es una decisión que tomamos entre todos y que la verdad que, dicho lo anteriormente, no son muchas tampoco las opciones que tenemos. Nosotros lo hicimos cuatro años ya en el country, tres veces en la primera ventana y el año pasado. Y la verdad que el conocimiento de la cancha, el conocimiento del club, de la misma gente del club que entiende lo que es el evento, eso facilita mucho para el desarrollo de este. Se ha hecho entonces solo en el country. Hicimos el 2015, fuimos a Mapocho, al club de golf Mapocho. Recuerdo, efectivamente. Ahí estuvo Juaco también. Ahí jugó, debutó, como dijo Alejandro Mito. Mito Pereira fue el primer torneo en el Conferritour. Luego, bueno, sabemos todo lo que pasó, pero tres años atrás o cuatro años atrás que ganó tres torneos en el circuito y automáticamente clasificó al PGA Tour. Pero ahí debutó. Bueno, tomando la respuesta anterior de la pregunta anterior, ¿qué agenda tenemos para este año, por lo menos, en la producción que ustedes están realizando? A ver, ¿qué se viene dentro del torneo de arte del golf mismo? ¿Cuál es la agenda? Va a haber hartas diferencias. Ahora, bueno, sumamos como auspiciadoras coachaban. Por ende, ya no son dos tribunas VIP, sino que van a haber tres tribunas VIP para sus clientes también, que ellos están muy interesados en fidelizar y en captar, pero dentro del mismo club vamos a tener muchas más actividades. Va a haber un village de uno de nuestros auspiciadores, de estar ahí en el centro. Se complementa todo lo que fue el año pasado en cuanto a la oferta alimenticia y demás. El nivel de los jugadores, estamos viendo que se viene increíble, ya lo podremos confirmar. Pero la verdad que súper entusiasmados de lo que se viene y aprovechamos al tiro de hacer una invitación a todos nuestros fans del golf nacional que nos acompañen y que vayan a disfrutar de este eventazo que se viene. Oye, ¿dónde comprar las entradas para este magnífico evento? ¿Y dónde se pueden adquirir la información también, por supuesto? Por supuesto, a través de la plataforma de LiveTickets, livetickets.cl o en astarachiliclassic.cl, ahí también tenemos el enlace, a través de nuestras redes sociales también, pero la plataforma es LiveTickets. Los invitamos ahí a que visiten y vean las distintas opciones porque hay entradas generales, hay entradas VIP, pueden comprar cupos para el ProAm, la verdad que increíble la oferta. L-I-V-E-Tickets.cl. Exactamente. Oye, la timba ya está dentro de este torneo, por supuesto. Invitadísimo, invitadísimo a ser parte de él. Oye, Alejandro, ¿cuál sientes tú que ha sido el impacto de este torneo en la comunidad del golf y en el desarrollo del golf en la región? Bueno, un amigo mío que es muy amigo, que es golfista, dice que hay un antes y un después en la historia del golf chileno respecto al torneo. Yo creo que él es un poco exagerado, pero sin duda que si uno analiza lo que ha pasado en el tiempo, por ejemplo, hay cosas que para hoy día son muy normales, ¿cierto? Porque tenemos a nuestros grandes jugadores jugando grandes torneos, ganando. Pero, por ejemplo, el año 2012-2013 fue la primera vez que salió golf en la portada del hierro en Mercurio. Ya, hay una foto del hoyo 18. ¡Guau! Es un bonito importante. Que, de hecho, si uno va al country, a la oficina del directorio, está ahí en la pared, digamos, la foto. Hoy día eso es lo más normal del mundo. Ya, o sea, a nosotros nos pasaba en esa época que salíamos a vender auspicios y nos decían, bueno, ahora son los jugadores chilenos. Y nosotros decíamos, Felipe Aguilar, Felipe Aguilar, ¿no? Hay un golfista Aguilar. Sí, sí, hay un golfista Aguilar, pero el tenista Aguilar es mucho menos famoso en su deporte que el golfista Aguilar. Imagínate. Ya, que, de hecho, Felipe Aguilar ya había ganado un par de eventos del Tour Europeo en esa época. Pero el medio, en general, más allá del golf, no conocía a Felipe Aguilar. Ya, hoy día todos los jugadores chilenos, incluido Felipe, que va a jugar también este torneo, son conocidos. Ya, y hoy día es al revés. O sea, yo provengo de otro deporte, del tenis, y nosotros teníamos que recurrir a nuestros periodistas amigos del tenis para que nos hicieran el favor de publicar algo en su medio de comunicación del torneo de golf. Ya, o sea, vivíamos de favores. Ya, ahora es al revés. Ya, ahora esos amigos, u otros que hoy día, o sea, en el 2012 no habían periodistas especializados en golf. No habían. Es cierto. Hoy día hay muchos. Porque de pronto hay programas de golf. Ya, están ustedes, digamos, y otros más, digamos. Entonces, en 10 años, o en 12 años, hay un cambio brutal que la gente no se da cuenta. Hoy día, por ejemplo, nos pasa que de repente alguien nos reconoce fuera, en la cancha, o cuando, qué sé yo, por ejemplo, cuando Amito estaba jugando los Juegos Olímpicos pasados, que estuvo a punto de ganar una medalla, la gente nos paraba y nos decía, oye, qué es lo que es un Verdi, qué es lo que es un águila. Ya, un interés de gente que no juega golf por conocer el golf. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad que en nuestra medida la aceptamos porque queremos apoyar la masificación. Hemos hecho cosas increíbles que la gente en general no sabe. Hemos llevado al golf al 018. Hemos llevado al golf a Maipú. A Punta Arenas. A Punta Arenas. O sea, hay una cancha, una mini cancha de golf en un colegio en la Farfana de Maipú, producto de este torneo. Ya, estamos ahora en conversaciones con la gente de La Pintana para tratar de hacer una mini cancha de golf en un precioso club de campo que tiene La Pintana. Entonces, yo creo que el evento es un argumento para generar una serie de otras acciones. Y nosotros estamos muy involucrados en eso. Hacemos un torneo de clasificación, que lo acaba de decir Lucas, y partimos con el torneo de clasificación este año en Punta Arenas. En Punta Arenas hay una cancha que tiene 107 años. La cancha continental más austral del mundo. Imagínate lo que significa para ellos haber recibido a los 18 mejores golfistas profesionales residentes en Chile. Eso fue histórico, realmente. Notable. O sea, estaba el gobernador, el delegado presidencial, el alcalde, la televisión, la radio. Y hoy, imagínate eso, se jugó con viento, obviamente, todos abrigados. Pero las condiciones de jugar ahí, realmente yo creo que, por muy profesional que seas, es otro golf. Efectivamente. La idea es preparar a nuestros golfistas para eso. O sea, quieren ir a jugar a Europa, quieren ir a jugar a Lynx. Efectivamente. Necesitas viento. En este caso específico, el clima nos acompañó. Por media hora el día sábado, si no me falla la memoria, tuvimos que cancelar el juego, porque tú ponías la pelota en el green y rodabas sola. Pero principalmente nos acompañó el clima, como dije anteriormente, y fue un exitazo. ¿Cómo estuvieron los scores ahí? La verdad que bastante bien. El campeón ganó con menos seis, que fue Carlos Bustos. Charlie Bustos, sí. Tremendo, tremendo. Ahí hay que pegar puro drive bajo, maderita con stinger, para poder sobrevivir. Efectivamente. Tener harta paciencia, más que la usual, pero sí. Oye, quiero retroceder un poco la conversación. Ustedes hablaban del apoyo que hubo por parte del gobierno en los momentos que ustedes hicieron los primeros cuatro torneos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ahora el apoyo de las autoridades para poder volver a hacerlo, del Ministerio del Deporte también? Gran pregunta. La verdad que nosotros somos optimistas en que lograremos hacerle entender a las autoridades del deporte de que este es un tremendo evento y tenemos todavía una reunión pendiente la próxima semana, los primeros días de la próxima semana, con el Ministro del Deporte, con el Director del INE, porque pensamos que este es un tremendo evento que necesita y requiere el apoyo gubernamental, sin ninguna duda. Y ese apoyo no solamente significa aportar un dinero, sino que hay unas series regulaciones que facilitan el desarrollo de eventos como este y estamos convencidos de que nos tienen que ayudar y nos van a apoyar en ese ámbito que realmente es muy importante, no solamente en lo material, sino que también en lo simbólico de que un organismo como el PGA sienta que viniendo a Chile, este es un evento país. Y cuando hablamos de país, no solamente estamos involucrando al Ministerio del Deporte, al IND, estamos involucrando a Imagen de Chile, estamos involucrando al Ministerio de Economía y Turismo, estamos involucrando una serie, qué sé yo, pro-Chile. Gobiernos regionales. Gobiernos regionales. Y especialmente en un año que es de Juego Olímpico. De todas maneras, digamos, como dijo hace un rato atrás Lucas, este torneo da puntaje para el ranking mundial. Por ejemplo, si hagamos un poco de ciencia ficción, y ojalá no lo sea tan ficción, que por ejemplo Cristóbal del Solar ganara el torneo. Si Cristóbal del Solar gana el torneo, clasifica los Juegos Olímpicos. Así de importante es para él, probablemente también para algunos jugadores argentinos, porque los argentinos, salvo Grillo, que está un poco disparado, están buscando quién es el segundo que va por ese país, digamos, y muchos otros también. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con algunos jugadores argentinos, le mandamos salvo de hecho, en el programa del Abierto de Chile, y también nos decían eso, que muchas veces hay una diferencia grande entre el jugador que está en el Tour, ¿cierto? Y los jugadores que están en el Conferry Tour, para poder clasificar estos eventos que son más grandes, que son para representar al país, y que también para ellos tienen una importancia, pero fundamental, en sus carreras. Lo que tú ya hablabas, Alejandro, sobre eso, sobre los puntos, cómo funciona, en este caso, para que la gente entienda cómo va a funcionar el tema de los puntos para el primero, segundo, tercero, y hasta abajo. Y también el tema de la bolsa, que también para muchas personas, cuando uno habla de una bolsa de un millón de dólares, es atractivo, por supuesto, pero ¿cuánto le llega a cada uno? Sí, bueno, este es un torneo en el cual participan 156 jugadores. Y el día viernes, el segundo día de competencia, hay un corte, donde pasan a jugar el fin de semana los primeros 60 y empates. Perfecto. Y entre esos 60 y empates, se distribuyen la bolsa de un millón de dólares, y el campeón recibe 180 mil dólares. De ahí va bajando, obviamente, hasta el 60, y dependiendo cuántos son los que empatan, que reciben algo así como 3 mil o 5 mil dólares. Se pagaron el viaje. Sí, sí, de todas maneras. Muy, y muy bueno. Exactamente. Pero fundamentalmente, esta es una gran oportunidad para los sudamericanos, especialmente, y obviamente para los chilenos. En este minuto hay un solo chileno que tiene tarjeta de miembro del CONFAR TOUR, que es Cristóbal del Solar, que lo acabo de nombrar. Y nosotros hemos generado un circuito de clasificación donde hay otros tres chilenos que tienen la opción de jugar y les puede cambiar la vida. Hoy día es cada vez más difícil acceder al PGA TOUR, porque hay que hacer varias etapas previas. A partir de este año 2034, ya no existe, por ejemplo, el PGA Latinoamérica. El PGA Latinoamérica era un circuito que obviamente, como su nombre lo dice, se jugaba fundamentalmente en Sudamérica y algunos torneos en México y Santo Domingo. Este año se hizo una fusión y se dejaron solamente seis torneos de Sudamérica, que se suman a seis torneos de Canadá y se crea el PGA América. Y eso es mucho más difícil para todos los jugadores, es difícil desde el punto de vista de la calidad de juego y desde el punto de vista económico. O sea, piensa tú que un chileno tiene que ir a seis torneos fuera de Chile, porque ahora ya tampoco hay torneo en Chile. Antes era el abierto de Chile, parte del PGA Latinoamérica. Ahora, desgraciadamente, no está en el PGA América. Tiene que salir seis veces y además tiene que ir a Canadá seis veces para tener la opción de pelear con un canadiense o con un norteamericano que están ahí mismo. Entonces, no solamente hay una lucha deportiva, sino que también hay una lucha económica fuerte. Entonces, para un jugador chileno, saltarse todo eso que es el PGA América, echar directo, jugar un torneo con ferry, tiene dos opciones muy interesantes. Los veinticinco primeros de un torneo con ferry, como el nuestro, tienen la opción de seguir jugando en el circuito, al torneo siguiente. O sea, no agarran tarjeta, ¿cierto? No, no agarran tarjeta. Es algo que gane. El campeón del torneo tiene tarjeta para todo el año. Pero sí obtienen invitaciones, digamos, para este torneo siguiente, ¿no? Tienen que quedar entre los primeros veinticinco. Sí, sí, sí. Que fue un poco, fue un poco, si ustedes seguramente recuerdan, el caso de Benjamín Alvarado, el 2013, tú nombraste recién a Kirchner. Sí, imagínate. Benjamín Alvarado llegó disputando el campeonato con Kirchner el último día. Estaba en el grupo final. Y de hecho ahí tuvimos el récord de asistencia, tuvimos nueve mil personas ese día. Wow, qué genial. Como los Panamericanos. No, creo que más. Creo que los Panamericanos hubo seis mil, por lo menos habían seis mil en venta, no sé cuánto más hubo, pero da lo mismo. Entonces, Benjamín terminó cuarto finalmente de ese torneo. Bueno, y tuvo la posibilidad de jugar en el torneo siguiente en Estados Unidos. Y el subsiguiente no quedó entre los primeros veinticinco y perdió su condición. Pero bueno, entre los contactos con los torneos, nosotros hicimos una gestión con el director del torneo de Brasil. Y le conseguimos una invitación a Benjamín para Brasil. Benjamín estaba de vacaciones en Pucón. Y lo llamamos el día sábado de la semana previa a Benjamín. Acabamos de conseguir una invitación para Brasil. Bueno, estando en vacaciones no tenía muchas ganas de ir a Brasil, pero era muy relevante como para dejar pasar la oportunidad. Bueno, y Benjamín partió a Brasil. Y la historia dice que ganó el torneo de Brasil. Y ganando el torneo de Brasil, van los puntos que había logrado por el cuarto lugar en ese momento. Se llamaba Chile Classic. Chile Classic logró la tarjeta del PJTour. Primer chileno en la historia, en ganar su tarjeta. Claro. Qué increíble. Me imagino que hay muchas anécdotas. Estamos con Alejandro Perich. Estamos con Lucas Perich. director y CEO, respectivamente, de Astara Chile Classic, presentado por Scotiabank. Que se viene increíble para este año. Y es por eso que estamos aquí reunidos hablando de este torneo maravilloso. Que deja bastantes huellas en el deporte, en la cultura nacional, en el golf sobre todo. Hay un impacto importante. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos que hay por lo pronto? Obviamente previo al torneo están ahí, me imagino, con los nervios de punta. O todavía con toda esa sensación. Pero ¿cuáles son los desafíos como proyecto en general? Mira, nosotros hemos dicho que este torneo es mucho más que golf. Ese es nuestro slogan. Realmente, el torneo ha hecho cosas... Bueno, nosotros somos obviamente parte interesada y no sé si tiene tanto valor decirlo. Pero el torneo, por ejemplo, tiene un rol social muy importante. Desde la primera versión hemos apoyado a distintas fundaciones. Y esa es una labor muy bonita. El torneo, por ejemplo, apoya a las jornadas magallánicas por la rehabilitación en la región de Magallanes. Que es una labor muy bonita. Es la teletón local. Porque en Magallanes no hay teletón. En la design tampoco. Y cuando uno ve que está apoyando una obra como esa, realmente se da cuenta de la importancia que tiene el deporte. Cada año hemos tenido otra fundación. Este año 2024 tenemos a Make-A-Wish. Que es una fundación que también tiene una labor muy bonita. Y fundamentalmente, más allá de lo deportivo, queremos incorporar a la sociedad, al torneo, a que sigan el golf, que vengan al golf. Este año estamos invitando colegios que van a venir al torneo jueves y viernes de distintas comunas. Ya estamos haciendo un trabajo con la Municipal de La Reina, con el Gobierno Regional, ya para que vengan al torneo. Bueno, queremos mostrar Chile a través de su turismo. Queremos llevar acciones al club. Y eso es lo que estamos tratando de involucrar. Que este torneo vaya creciendo cada vez más. Y que corra con colores propios para siempre. O sea, ojalá seamos capaces como país. Como país. Y esto involucra a todos. O sea, probablemente nosotros somos la cara del torneo. Pero este no es un torneo de dos personas. Este es un torneo del golf chileno. Pero, felizmente, la federación nos apoya. La federación entiende que este es un torneo del golf chileno. Los clubes también. Hemos tenido una muy buena recepción en los clubes tradicionales que han participado del circuito de clasificación. Qué sé yo, Granadilla, Roca Santo Domingo, el Club de Polo. La misma federación que nos abrió las puertas del Abierto de Chile para también formar parte de la clasificación. Y estamos sintiendo eso. O sea, hoy día, por ejemplo, abrimos hace ya un buen tiempo inscripciones para voluntarios. El torneo requiere por lo menos 150 voluntarios. Y por primera vez nos hemos excedido en la cantidad de voluntarios. Qué bonito problema. Qué bonito problema, ¿cierto? Tenemos, qué sé yo, cerca de 200 personas inscritas. Necesitamos 150. Otro año hemos tenido 80 voluntarios, 90 voluntarios, 120 voluntarios en el récord. Con fuerza, digamos. Claro. Y ahora, por ejemplo, es una noticia preciosa. Eso significa que la gente siente el torneo como un torneo propio. Estamos invitando a Academias de Golf, sin costo, a que vengan a ver el torneo. Y aprovechamos esta instancia para comunicar eso. Las academias nos pueden contactar y les damos todas las invitaciones que requieran para que todos los niños de las academias vengan a ver el torneo. Bueno, ustedes hablaban de Kirchner, pero no nos olvidemos que por nuestro torneo ha pasado Justin Thomas, número uno del mundo. Tony Finau. Tony Finau. Ahora va a volver Russell Knox, que también ha ganado el torneo del PGA y jugó el torneo y viene ahora el 2024. El mismo Camilo Villegas el año pasado, que ganó el torneo PGA Tour un par de meses después de haber jugado acá en Chile. Un gran año para Camilo luego de eso. Exactamente. Daniel Berger, Patrick Rogers. Te puede llenar de confianza. Varios de los coreanos famosos han estado en el torneo. Si Woo Kim, que ganó el Players después de hoy en los cuantos torneos de PGA Tour. Pero la verdad que son unos nombres increíbles, que en ese momento compartíamos con ellos. Nadie sabía quién es Justin Thomas. Él vino con su mamá, de hecho, que la mamá era la Cadi. Y ahí miren dónde está, efectivamente. Fíjate que a propósito de Justin Thomas, tuvimos una cosa muy notable con él. Ustedes saben que el día miércoles hay un pro-am, ¿cierto? Donde juega un jugador profesional acompañado a otro jugador amateur. Y Justin Thomas, el día del pro-am, llegó al club como a las 5 de la mañana. Y salió con una linterna, estaba oscuro. Salió con una linterna a recorrer la cancha y a ver la ubicación de las banderas del pro-am. O sea, ni siquiera del torneo salió del pro-am. Y salió con la mamá. Y nosotros de repente estábamos muy oscuros. Ya estábamos ahí porque llegamos tempranito. Sí, sí, veníamos una linterna y salimos a... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y era ya Justin Thomas. Y nos dijo, oye, pero si para mí el pro-am es parte del evento. Yo soy un profesional y yo tengo que preocuparme del más mínimo detalle del pro-am. Porque yo también quiero ganar el pro-am. Imagínate. Esta historia es muy buena. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve y siente que ahí hay un jugador diferente. ¿Cierto? Porque nadie más lo ha hecho nunca. En los 6 torneos yo nunca he visto a alguien a las 5 de la mañana recorriendo la cancha el día del pro-am. Porque obviamente el día jueves las banderas cambian de posición. Es totalmente distinto. Y nos quedó siempre dando vuelta ese jugador. La importancia que le da, digamos, a todo lo que... En la cancha para él y ya... Que vino con la mamá. Bueno, y nos empezamos a seguir. Y de repente ya se toma. Número 100, número 80, número 60, número 10, número 5, número 1 al mundo. Eso marca diferencias. Pasó, por ejemplo, con... Yo recién conté que Joaquín fue voluntario en el año 2013. Resulta que para ser voluntario, originalmente, había que tener 18 años. Y Joaquín vino al club y pidió ser voluntario. Y él en ese minuto tenía creo que 13. 13, 14, 13 parece que era. Y él insistió mucho en ser voluntario. Nosotros le explicábamos, oye, es que ser voluntario significa que tienes que estar todo el día, dependiendo de la labor que cumplas como voluntario. Trabajo. Y generalmente los niños se aburren, duran una hora y dejan su labor votada. Y nosotros no podemos arriesgar eso. No, no, yo quiero ser voluntario. Yo quiero ser voluntario. Y yo le aseguro que voy a estar todo el tiempo que sea necesario. Estábamos ahí con la gente del PGA y alguien dice, oye, y le dice, ¿y tú por qué quieres ser voluntario? No, yo quiero llevar el score, el tablero, porque algún día alguien en un torneo del PGA Tour me va a llevar el tablero a mí. Se cumplió unos años después. Eso dijo Joaquín Nímal. Y la gente del PGA quedó asombrada y autorizó inmediatamente que participara como voluntario un niño de 13 años. Y tenemos ahí la foto con Joaquín. Ahí se las vamos a pedir para la postproducción, entonces, para que la puedan ver ahora en este. Sin duda. En este momento, ahí está apareciendo la foto de Alejandro con Joaquín. Entonces, esos grandes jugadores marcan cosas distintas. Hay historias que solamente las podrían escribir ellos, ¿no? No, seguro. Y nacen, digamos, de manera orgánica. Sin duda. Sin duda. Entonces, hemos vivido y aprendido. Nosotros no somos nativos del mundo del golf, pero es un deporte que hoy día ya nos apasiona. Y lo hemos conocido desde dentro. Y realmente es un gran deporte. Y nos pasa una cosa muy interesante. El golf genera un impacto en la gente que uno nunca espera. ¿Ya? Uno, qué sé yo, alguna vez hemos ido de alguna municipalidad y hemos hablado con el alcalde y el alcalde nos queda mirando. Con mucha duda de que si realmente vale la pena llevar el golf a la comunidad. Y cuando llevamos el golf a la comunidad, la reacción de la gente es impresionante. Hemos visto gente llorar. Llorar. Porque mucha gente no tiene en su mente la posibilidad, la aspiración o el sueño de tener un palo de golf en su mano. Bueno, porque en Sudamérica el golf siempre es considerado un deporte de élite. No así en el resto del mundo. ¿Ya? Entonces, hicimos una vez un lanzamiento que fue el del 2015 en la Plaza de la Constitución. ¿Ya? Llevamos cuatro jugadores. Y obviamente nuestra idea, porque siempre hacemos una foto icónica del torneo. Nuestra idea era sacar la foto icónica con el Palacio de la Moneda de fondo. Y llevamos cuatro jugadores. Y llevamos, en ese tiempo teníamos nosotros un capítulo de la Fundación de First Team en Chile. Y llevamos a la ministra del deporte de la época. Bueno, como digo, con la idea de estar 15 minutos para sacar la foto y chao, y nos quedamos cuatro horas. Porque la gente que pasaba por ahí se empezaba a acercar y subía a donde estábamos nosotros. Y miraba a los jugadores y decía, oye, ¿pero por qué juegan con un solo guante? Oye, ¿puedo tocar la pelota? Ah, la pelota es dura. Oye, ¿puedo tomar un palo? Sí, tomé un palo. Y al final tuvimos que pedirle a los carabineros del Palacio de la Moneda que nos ayudaran a salir de ahí, digamos. Porque la gente no nos dejaba irnos. Y la ministra del deporte quedó muy impresionada. De hecho, ella llegó al evento, a la foto, digamos, con taco aguja. A los 10 minutos sacó los zapatos. Haciendo swing de agua también, efectivamente. Sí, se puso a jugar. No hay jugador nunca. Entonces, esa sensación no la hemos visto en ningún otro deporte. Y nosotros hemos estado como empresa en al menos 15 deportes. Entonces, ahí hay un valor muy importante. Muy importante. Y, qué sé yo, todas las estigmatizaciones que generalmente se dan, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, no quiero hablar de política, pero en Chile, ¿cierto? Hablamos de anivelar la cancha. Sí. Ya, de dar oportunidades a todos. Oye, qué mejor que con un deporte considerado símbolo para poder hacerlo. Y la reacción de la gente es notable. O sea, un día, como dije recién, nos fuimos al 018. Y nosotros, o la gente, tiene una reacción o una impresión torpe. Torpe. Oye, no vayas al 018. Les van a robar los palos de gol. Les van a robar las pelotas. Les van a robar el celular. Mira, mira qué tontera. Fuimos al 018. Llevamos 500 pelotas. Y volvimos con 500 pelotas. ¿Ya? En el torneo, en el torneo, tenemos 5.000 pelotas de práctica. Y se nos pierden, entre comillas, se nos pierden, para ser elegantes, 1.500, 1.800. Y no en el 018. Y no en el 018. Es puro estigma. No, por eso. Entonces, es muy importante. O sea, la herramienta golf tiene un valor social muy trascendente. La federación hace actividades. Excelente. Nosotros hacemos actividades. Los clubes, hay clubes que también hacen actividades a la comunidad. Pero yo creo que podemos hacer mucho más. Y debemos hacer mucho más. De todas maneras. Porque realmente la reacción es impresionante. O sea, yo les conté recién del caso. Fue como el año... Fue el 2014, creo. Que de repente me llama por teléfono a mí un niño. Me dice... Tío, nosotros queremos ir al Chile Clásico. Bueno, me llamó primera atención que me dijera tío, ¿no? Qué sobrino tengo que ir al Chile Clásico. Entonces le digo... Oye, ¿cómo te llamas? No me acuerdo de este nombre. Supongamos que se llama Daniel. Daniel. Oye, Daniel, ¿y tú de dónde eres? No, tío. Yo soy de la Farfana. Y la Farfana hacía poco tiempo... Para los otros, digamos, era símbolo de un vertedero. ¿Cierto? No, no. Nosotros somos de un colegio de la Farfana. Y en la Farfana jugamos golf. A ver, le digo... Explícame. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Nosotros, tío, en el patio del colegio... Tenemos una academia de golf. Que funciona los días lunes, miércoles y viernes... De cuatro a cinco y media. Oye, le digo... Y tú me invitas. Yo quiero irte a conocer esa academia de golf. Claro, tío. Venga. Venga cualquier día. Partimos, fallamos. Y... Llego y habían como 120 niños. De un colegio de mil o mil doscientos. O sea, más del 10% de los niños del colegio. En la academia de golf. Que era una actividad... Extraprogramática. Extraprogramática. Bueno, la primera sorpresa para mí fue que veo un... Un tarro de estos de pintura. De varios galones. No sé cuantos. Y ahí habían unos palos. Que eran tubos de PVC. Estos tubos celestes de riego. Y sacó uno de los palos. Y veo que en la punta del palo había un cartón. Con guinchiladora, scotch. Y ese era el palo de golf. Digo, a ver... ¿Y dónde juegan? Y a ver la pelota. Y la pelota era un calcetín relleno. Y el hoyo era el desagüe del patio. Esa era la academia de golf. Yo encontré... Oye, sería emocionante la historia. Espectacular. Entonces le digo al profesor... Ah, y el profesor... El profesor de golf era el profesor de química. Entonces yo le digo al profesor... Y usted me dijo... ¿De dónde sacó esta idea? ¿Cómo? ¿Por qué enseña golf? ¿Cómo enseña golf? ¿Ha hecho un curso? No, me dice yo. Miro los fines de semana ESPN. Torneos de golf. Y copio. Y trato de transmitirle lo que yo veo en la televisión a los niños. Bueno, entonces le dije... Oye, ustedes me autorizan a que yo saque una foto de los palos. Sí, sí, por ningún... De todas maneras. Bueno, mandamos las fotos al PGA. Y el PGA encontró que la historia era extraordinaria. Y nos dijo... Bueno, cuando vayamos al torneo en marzo del próximo año... Hagamos una clínica de golf para estos niños con los jugadores profesionales. Y nos conseguimos hace minutos en la cancha de Mapocho. Y partimos con todos los niños de la cadena. Un par de buses. Y fuimos con todos los canales de televisión. Toda la prensa internacional que vino al torneo. Y los chicos jugaron. Y ese año estuvo Justin Thomas con ellos. Impresionante. ¿Ya? Oye... Y la verdad que... Los canales de televisión internacionales... Los entrevistaban. O intentaban entrevistar a los chicos. Y los chicos estaban tan impactados. Impactados. Que no les salía la voz. Le ponían el micrófono al chico. Así. ¿No? Impresionante. Bueno, termina la historia. Termina la clínica. Los niños fueron al colegio. Y este niño que me llamó por teléfono... Me abraza. Y me dice... Tío... Bueno, ahora... No nos dejen votados. ¿Ya? Porque siempre pasa lo mismo. ¿Ya? Nos sacan fotos. Nos llevan a la tele. ¿Ya? Por primera vez hemos venido a una cancha de golf de verdad. Pero queremos seguir en esto. Sí. Le dije... No te preocupes. Ustedes están invitados al torneo. Esto no me acuerdo si fue el día de martes. De haber sido el día de martes. A partir del jueves. Y nosotros nos vamos a comprometer a que para el torneo del próximo año vamos a construirles una mini cancha de golf en el patio del colegio. Y así se hizo. Ya conseguimos algún apoyo con jugadores. Conseguimos apoyo con algunos socios. Había un señor que era una gran persona que ahora está fallecido que tenía una cancha en Rapel. Sí, pero me escapé. Don Mario. Exactamente. Él nos regaló... Gran persona. Él nos regaló pasto. Y nosotros construimos los grines con pasto artificial. Y construimos cinco hoyos en ese patio del colegio. Y al año siguiente hicimos el lanzamiento del torneo. Ahí. Ahí se inauguró. Fue el ministro de... Qué maravilla. Economía. Todas las autoridades deportivas. Entonces, cuando contamos estas historias, eso es. Por eso es que decimos que esto es mucho más que golf. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Nos cuesta mucho, por ejemplo, esta estigmatización. Ahora, al revés. ¿Ya? Y nos cuesta mucho, por ejemplo, hacerle entender a los políticos. A los políticos de ambos lados. ¿Ya? El político de derecha nos dice... No, es que es políticamente incorrecto que me vean con un palo de golf. Y el político de izquierda nos dice... No, si me ven con un palo de golf, me van a pasar al tribunal supremo del partido. ¿Ya? Y eso nos ocurre. Y todavía tenemos que tratar de romper eso. No es fácil. Pero hay que hacerlo. ¿Ya? Y eso es un impacto tremendo. O sea... Yo la primera vez que me tocó ir a Estados Unidos, porque todos los años hay un... Hay un meeting de director de torneo de todos los circuitos. Estaba en un hotel. Al lado de Sogras, que era la sede del pillerío donde se hacía la convención. Y de repente, había mucamas mexicanas. Y de repente, una de las mucamas me dice... Oiga, me dice usted, uno de nuestros pasajeros favoritos. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque usted nos deja la habitación libre a las 7 de la mañana. A las 7 y cuarto la tenemos lista. Y eso nos permite ir a jugar golf. Las mucamas. Todo el mundo juega. Miles de canchas públicas en Estados Unidos. Es impresionante. Yo le digo, a ver, pero a ver, explíqueme cómo juegan golf. Sí, sí, acá al lado hay una cancha pública. Pagamos 3 dólares. Y jugamos golf. Y vamos a jugar golf con el gerente general del hotel. El gerente general del hotel. Y tres mucamas. Yo no lo voy a creer, porque eso para mí era ciencia ficción. Para Chile todavía ciencia ficción. Y partí a ver, y efectivamente estaba a las 3 mucamas jugando con el gerente general. Y le dije, bueno, esto es... Oye, Alejandro, que sin duda cuando se le acerca una historia le dice, yo quiero ir a verlo. Y él va a verlo, oye, sin duda un montón de historias que se basaron. Tendríamos hartos hoyos para hablar acerca de toda la historia. Vamos a tener que hacer otro de historia con Alejandro, porque de verdad es como una... Las historias de Alejandro. Sí. Se viene el libro, se viene el libro. Es un libro especial. Está buenísimo. Oye, vamos a tener que seguir entonces hablando otro día de más historias, porque se nota que tienen pero un montón. Ya veo que en cualquier momento nos dice que jugó con Tiger Woods, y se lo voy a creer. Eso todavía no. Se viene. A ver si tenemos a Charlie Woods jugando el torneo a futuro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que venga a Chile el pequeño Charlie Woods? Oye, queremos pasar a una parte que nos gusta muchísimo de este podcast, que es nuestro ping pong. No sé si lo han escuchado, han podido ver un poquito de qué se trata. Primero que nada, ¿juegan? Algo. Por respeto a los golfistas, no me denomino un golfista, pero le pego bastante bien a la pelota. ¿Con handicap? Sin handicap todavía. Ya, perfecto. Alguien tiene que trabajar. Ese es el Lucas. ¿Y Alejandro juega? Yo claramente no. No. Va a tener que hacerlo. De hecho, he tomado los palos de golf dos veces, y la última vez fue hace como 20 años. Ya. Vamos a tener que invitarlo. De hecho, a propósito de historias, en esta primera vez que fui a esa reunión de directorio de torneo, que fui solo, fui sin Lucas, siempre terminaba con un torneo de golf, de todos los directores de torneo. Entonces, llega el torneo, yo no sabía, y me llaman a un lado, me dicen, oye, tú que eres el que viene de más lejos, te vamos a poner en el trío con dos exjugadores del PGA Tour, que son muy famosos, ¿ya? Y que van a jugar en el torneo, así que, siéntete, pero totalmente complacido. Elegiado. Y yo los quedo a mirar, le digo, oye, pucha, muchas gracias, pero tengo un problema. ¿Qué problema? Yo no juego golf. Bueno, yo fui al año siguiente, y en el campeonato de Pater salí segundo, con todos los directores de torneo del PGA Tour y demás, así que, algo de magia y... ¿Alguien se con la cara? ¿Un buen premio? Algo, algo hubo. Excelente. Oye, ¿cuál es su cancha favorita en Chile? Tengo que decir que el Prince of Wales Country Club, porque nos ha dado muchas alegrías. Sí, y además del Prince of Wales, a mí me gusta mucho Roca Santo Domingo, como cancha, como paisaje, como lugar. Sí, sí. Bueno, es uno de nuestros torneos clasificatorios. Sí, pues, de todas maneras. ¿Cuál es la cancha que más le ha costado trabajar por acceso, por logística? ¿Patagonia puede ser? Patagonia, estuvimos, de hecho, yo estuve viviendo allá, estuve un par de años en Patagonia Virgin y también, muchas alegrías, pero efectivamente, hay que acercarlo a la comunidad. Trabajamos con el alcalde de Frutillar, que fue la primera vez que fue en uno de nuestros eventos del circuito de clasificación a la cancha de golf, pero definitivamente eso. Oye, ¿y cuál es de los jugadores que han pasado por el Corn Fairy Tour? El más buena onda y el más pesado. Mira, a diferencia de otros deportes, y la explicación es muy simple, la mayoría de los golfistas tienen estudios universitarios. Y eso marca una diferencia brutal. O sea, por ejemplo, cuando contratamos un hotel, los hoteles reunidos quieren extraer a los golfistas. En cambio, a otros deportistas, de otros deportistas, que no vamos a nombrar cuáles, pero siempre hacen el quito, tienen que poder guardias especiales y todo el cuento. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho Tony Finau, por ejemplo, un caballero muy amable, muy simpático, el mismo ya sin Thomas, que en esa época era bastante introvertido. Pero Tony Finau a mí me llamó mucho la atención por su disposición. Y el año pasado me maravilló Camilo Villegas. Todo el mundo nos había advertido que Camilo Villegas tenía un genio muy difícil de manejar, que era una estrellita que tuviésemos cuidado. Y realmente este tipo nos demostró todo lo contrario. Y de hecho, hasta el día de hoy, Luca le escribe, los felicita y le contesta. Cuando ganó, le escribí, a las horas me respondió, yo dije aquí, bueno, va a ser un mensaje perdido, pero me mandó un audio de 30 segundos, agradeciendo la oportunidad también de haber venido a Chile, que llevaba muchos años sin venir. Yo sumo ahí a Alex Checa, tuve una súper buena experiencia con él y Sean Mikil también, que él fue un ganador del PGA Championship del 2002. El único ganador de Major, antes de nuestro torneo, que vino a jugar el torneo. Y la verdad que muy grata experiencia con ambos. Más mala onda, somos bien políticos y la verdad que me cuesta elegir a alguien. Mejor que no, entonces. Oye, pero increíble todas las historias que tienen para contar toda la gente que conocen. Me imagino que debe ser muy lindo también para ustedes como organizar algo año a año y que vengan los jugadores de mucha calidad, gente también muy humana. Para ir cerrando, ¿qué le recomiendan a la gente de lo que va a ser este Chile Classic? Que vayan, que vayan a apoyar, vayan a apoyar a los jugadores chilenos. Vamos a contar con muy grandes referentes que ojalá que tengan una gran semana y puedan cumplir su sueño, que es llegar al PGA Tour. Pero acá les estamos dando una oportunidad tremenda, así que ellos necesitan su compañía, por ende los invitamos a que vayan. Se viene la Star a Chile Classic, presentado por Scott Chabank este año, se viene increíble. Hemos conversado bastante, sin duda podríamos estar horas hablando y compartiendo, aunque no son golfistas, pero de todas maneras se puede. Estoy muy sorprendido, me imagino tú también, Cristóbal, y los que están oyendo por todo el trabajo social que han hecho, la verdad es que eso nos agrada y también hace pensar en que hay ventanas y puertas grandes también para involucrar a las personas en el golf, involucrar al golf en las personas. Sin duda es absolutamente necesario, es un deporte maravilloso y nos pone muy contentos de que hayan encargados o gente que quiera hacerlo, en este caso ustedes, la verdad es que felicitaciones por eso y también felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo con el golf, por el golf y la esperanza que tienen en que esto continúe. Así que de verdad, súper bien y gracias por haber venido a la timba, señores. No, gracias a ustedes y bueno, tiramos los flores mutuamente. Yo creo que nada de lo que nosotros hacemos trasciende si no contamos con el apoyo de los medios de comunicación y el hecho de que ustedes trabajen en esto también es un apoyo directo a nosotros. Yo creo que en definitiva estamos todos empujando el carro hacia el mismo lado, con cobertura de medios de comunicación, con el uso de la tecnología, es muy importante. Así como ustedes recién están conociendo estas historias que nosotros estamos contando, ustedes nos están dando un medio para que mucha gente sepa que existe esto, para que mucha gente sepa que puede ir a un torneo de golf, la entrada al estar a Chile Classic cuesta menos de lo que va a haber una galería para un partido de fútbol entre Unión Calera y Santiago Wander. Están en dos divisiones distintas, pero entre Unión Calera y O'Higgins. Incluso también que los partidos de la U, hay que decirlo. Y también de la U, bueno, voy a decirlo. También, ¿ya? Y el que no puede ir y está en alguna organización, lo podemos invitar a que vaya, o sea, no hay ningún impedimento. Económico para asistir al torneo y ojalá tengamos la cancha llena y tengamos mucha gente. El sueño nuestro, el sueño nuestro, y lo hemos dicho muchas veces, es que tengamos un chileno campeón, ¿ya? Y también estamos trabajando para eso, por eso existe un circuito clasificatorio. Por eso a partir del próximo año queremos incorporar algunas novedades a este circuito clasificatorio. Queremos apoyar el desarrollo de los jóvenes. Hoy día hay muchos chicos que quieren emular a Joaquín Niemann, al Mito Pereira, a Cristóbal del Solar, a Felipe, ¿ya? Uno ve, hace poco, digamos, vimos por ejemplo al Toto Gana recibir una invitación, hace unos días, digamos, y la cara del Toto Gana recibiendo la invitación era casi con lágrimas en los ojos, porque la oportunidad que se le presenta a él de tener esta opción de ir por el camino corto al PGA, cualquiera la quiere, o sea, la cantidad de gente de otros países, de países sudamericanos, especialmente Argentina, que es el país que tiene más golfistas en Sudamérica, de gente que nos pide invitación al torneo, es impresionante. Entonces, cuidemos el torneo, cuidemos el torneo, ya lo tenemos, ¿ya? Hace muchos años atrás, digamos, cuando, y termino con esto, cuando Benjamín clasificó por primera vez al PGA Tour, no había una bandera chilena. Y yo tuve que comprar una bandera en el aeropuerto para llevarla, ¿ya? Hoy día la bandera chilena flamea en todas las canchas importantes del golf en el mundo, y eso sobró en 10 años. Cuidemos esto, cuidemos todos. Qué gran mensaje. Qué gran reflexión final, Alejandro. Oye, bueno, me quedo con las palabras de Alejandro. Creo que fue una tremenda conversa. Qué lindo escuchar estas palabras de cariño hacia un deporte, porque se nota el cariño que tienen hacia este deporte y la importancia que le dan. Agradecerles nuevamente de haber estado. Cuatro entonces al 10 de marzo de este 2024. El Astar a Chile Classic presentado por Scotiabank. Ahí entonces en el Prince of Wales Country Club. Para todos quienes quieran ir, entradas en el libretickets.cl. Las entradas están ahí. Como dijo Alejandro, más baratas que una galería en un partido de fútbol. Miqui Diorrama será entonces hasta la próxima. Agradecer el apoyo de la Federación Chilena de Golf, también del Junior Tour y de la Fundación Joaquín Niemann. Sí, bueno, queda una junta pendiente con los señores Perches, porque estuvo muy entretenida la conversación, así que hay que hacer algo más. Que les vaya increíble. Les deseamos lo mejor para este torneo y para toda la proyección que tengan en adelante. Amigas y amigos, auditores, que les vaya bien. Gracias por escuchar siempre La Timba. Y también agradecer a la Federación Chilena de Golf, a la Fundación Joaquín Niemann y a Elite Junior Tour, que siempre nos están apoyando. Cuídense, será hasta el próximo año aquí en La Timba, el podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Escucha La Timba en infinita.cl y también en Spotify. Fue presentado por Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. La Timba, conducción y contenido original Raúl Muñoz y Cristóbal Alarcón. Producción General, Gabriela Flores. Voz en off, Victoria Jordan.